¡Suscríbete! Absolutamente nada, nada que tenga que ver con programas para creación, nada que tenga que ver con programas de dibujo, de diseño 3D, nada de eso vamos, que vamos a hablar de algo bastante distinto, aunque no menos importante. ¿A qué me refiero? Vea, el día de hoy vamos a hablar de editores de texto, posiblemente editoras de texto, aunque muy enriquecidos, vamos, pero lo que sea que vayamos a necesitar para la creación, no de los diálogos, entiéndase, no de las burbujas de diálogo del cómic, sino el guión para nuestro cómic. ¿Por qué? Porque, para comenzar, no es bueno trabajar sobre la marcha, si bien es cierto, una vez que se tenga el guión, ya uno puede darse ciertos lujos de ir cambiando, eso no quiere decir que el hecho de tener un guión ya preparado no sea importante, todo lo contrario. De hecho, sin el guión, muy probablemente estaríamos medio perdidos, porque tenemos que ir inventando al mismo tiempo, tenemos que ir creando en nuestra cabeza todo el dibujo más el diálogo. En cambio, si nosotros ya lo tenemos, digamos, entre comillas, en papel, ya la cosa cambia radicalmente. Entiéndase en papel tanto lo que va a dibujar, digamos, un esbozo en palabras del paisaje, como lo que van a decir los personajes. En fin, el día de hoy, si les recuerdo, hablamos exclusivamente de programas de software libre. Algunos están para Linux, Windows y Mac, otros, pues, solo para Linux. Creo que vamos a hablar de uno que creo yo que solo es para Linux. Pero vamos a empezar por, posiblemente, el más pesadito de todos. IMAX. ¡Híjole! ¿Qué le digo yo? Hablar de IMAX es algo complicado. Hay quien ama IMAX con todo su corazón, hay quien detesta IMAX con todo su corazón. IMAX es, pues, un editor de texto al que se le pueden añadir ciertos add-ons, ciertas capacidades adicionales y puede llegar a convertirse prácticamente en un sistema operativo en sí mismo. También, pues, es un editor de texto para lenguajes de programación, puede convertirse en un programa para envío y recepción de correos, se puede, en fin, el infinito y más allá. ¿Sí? Es, de verdad, es complicado hablar de IMAX sin dedicar un montón, pero montón, montón de, um, jejeje, de videos solo a IMAX. Así que no nos vamos a complicar tanto. Vamos a hablar de una capacidad especial, bueno, de un add-on en especial, ya viene construido por defecto, que se llama Organizer, o el organizador. Para abrir, vamos a poner Control-XF. Si usted sabe la localización del archivo, pues, la pone, la escribe aquí abajito, donde está escribiendo, si se da cuenta, y luego, pues, le da el nombre al archivo que va a crear. ¿Sí? Al archivo que va a crear. Tanto da que sea un archivo nuevo o un archivo ya creado, el proceso es el mismo. A partir de aquí, pues, nosotros empezamos a crear nuestro documento. Vea que se llama test.org. La extensión org es de, como ya se lo dije, Organizer. Así que vamos a ponerle un asterisco. ¿Por qué el asterisco? Vea, empezamos a escribir lo que sea que tengamos que escribir. Y, eh, IMAX, bueno, el organizador de IMAX ya tiene una función bastante bonita, que es cuando, eh, jeje, ojo, esto es un error. Estoy grabando la voz después porque la original tiene un problema con el audio. Así que esto tiene un problema. No se llama la redención de los olvidados, se llama la rebelión de los olvidados. Pero, en fin. La cosa es, ok, yo presiono Alt-Enter y me pone el asterisco. Ahora, si yo presiono Control-Flecha hacia la derecha, le recuerdo, abajo a la derecha está el monitor de teclado y ratón. Si usted se da cuenta, le agrego un asterisco más. ¿Por qué? Porque esto es un subordinado del de arriba. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve un montón para ir creando nuestro guión e irlo organizando de manera tal que no nos olvidemos. Cuando yo presiono Alt-Enter de nuevo, flechita hacia la derecha, me vuelve a crear un asterisco adicional porque es un subordinado del subordinado. Y así sucesivamente, si usted se da cuenta, yo puedo ir creando subordinados del subordinado del subordinado, tantos como sean necesarios. Por ejemplo, ya una vez dentro de cuadro 1 yo tengo un texto, yo especifico que es en recuadro porque, pues, vamos, no es un diálogo. Y empezamos a escribir lo que sea que diga el recuadro. En este caso, pues, un pequeño recuadro de García Márquez, pero, ¿qué más da? No tiene nada que ver. Obvio que esto no es parte del guión real del cómic. ¿Sí? Entonces, vea, cuando yo me voy hacia arriba y presiono la tecla Tab, se colapsa. Vuelvo a presionar Tab y ahora voy uno por uno yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Ya? Hasta que llegó a la parte del texto que es, digamos, lo que ya implica. ¿No? Entonces, ¿cómo se organiza esto? Pues, página 1, panel 1, las tiras, cuadro 1 dentro de la tira, los cuadros respectivos en los que se divide. ¿Ya? Esa es como que la lógica que yo llevo a la hora de crear un guión para cómic. ¿No? Pues, no le digo más, vea, IMAX es tan, en serio, es tan extenso que podría dedicarle una vida entera de videos y no lograría abarcar todo lo que puede hacer IMAX por nosotros. Así que, pues, nada, ¿no? Para grabar es Control-C, Control-S y para salirnos es Control-C, Control-X. ¿Ya? Que es prácticamente lo que nos va a servir, pues, para nosotros ir. Digamos que esa es la combinación de teclas más importante, al menos dentro del mundo este que nosotros estamos teniendo. Es decir, la creación del cómic. Repito, Control-X, Control-S, salvar. Control-X, Control-C, salirse del programa. Como le digo, no vamos a indagar un poco más. El Organizer, además, tiene un montón de funcionalidades adicionales, pero, pues, eso ya le queda a usted de tarea. Porque, repito, en serio, si nos ponemos a hablar de IMAX en este video, no vamos a acabar. Así que, para eso mejor, pues, continuamos. Lo siguiente, el siguiente programa a utilizar, pues, si usted lo desea, LibreOffice. Es el editor de texto, que se llama Writer. Entonces, Writer, LibreOffice. Pues, eso. Tanto IMAX como LibreOffice están disponibles para Linux, para Windows, y me parece que también están para Mac. Estoy bueno, no. Sé que están para Mac. Así que, bueno, si usted tiene una Mac o Windows, pues, adelante, lo puede utilizar sin problemas. Esta es la versión, por supuesto, distinta, vamos, la versión, entre comillas, ustedes saben, no me gusta hacer comparaciones, pero digamos que esta es la versión de Microsoft Word para el mundo del software libre, ¿no? Las opciones son bastante similares. Control-V para la negrita, y aquí empezamos, pues, a escribir lo que sea que tengamos que escribir, ¿no? Igual, no me voy a entretener demasiado con LibreOffice, porque, pues, si usted está familiarizado, sobre todo con las versiones anteriores de Word, no las que tienen el listón arriba, no las que tienen el ribbon arriba, sino que las anteriores a esa, pues, este programa es tremendísimamente parecido a esas versiones de Microsoft Word. Bueno, repito, estoy haciendo una comparación, pero, pero, vamos, es solamente para que quede, para aclarar, para hacer una, digamos, para que le quede claro cuál es la, 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 la versión de uno y de otro, ¿no? Emacs, si usted lo quiere comparar con algo, pues, vamos, quizás se parezca más a Visual Studio que a cualquier otra cosa, ¿no? Dentro del mundo de la programación, claro. Pero, pero, le repito, emacs es tan extenso que no, no creo que pudiese yo encasillarlo en, en, en algo en específico. Hay gente que no sale de emacs para nada. Lo utiliza, como le repito, casi como un, como un sistema operativo. Pero, bueno, me desvío. Esto es LibreOffice Writer. Si usted se baja el, el paquete completo, pues, le va a llevar el Writer, le va a llevar el Calculator, creo que se llama, o Calc, algo así, que es la, la versión de Excel, le va a bajar el Impress, que creo que es la versión de PowerPoint, y otra, Draw, que es para hacer dibujos. Pero, en fin. De nuevo, usted, travese lo que quiera. El siguiente, pues, va a ser el editor que cada sistema operativo trae por defecto para la versión de Manjaro, que yo utilizo, que es la XFCE, pues, está Mousepad, pero, dependiendo, si usted está dentro del mundo Linux, pues, usted utiliza, qué sé yo, KDE o Genome, pues, el, el, el editor, el nombre del editor varía, el nombre del editor varía. Y, pues, bueno, para el mundo Linux, pues, será el Notepad o el Wordpad, y para el mundo de Mac, no tengo ni idea. Soy, soy bastante, bastante ignorante del, del mundo Mac. Mucho más que de Windows, vamos, que en mis trabajos siempre he utilizado Windows, muy a pesar mío, pero, pues, eso, ahí. La ventaja de que tiene el Mousepad, bueno, este editor de texto en particular, pues, colorea el texto, pero lo va a colorear única y exclusivamente se sabe de qué tipo de texto se trata. Por ejemplo, si yo lo guardo con una extensión de tipo lenguaje de programación, entonces, me va a empezar a colorear el texto. ¿A qué me refiero? Vea, si de repente yo le digo que esto que estoy escribiendo, no lo es, pero si yo le digo que esto que estoy escribiendo es un archivo de, de C++, entonces, yo le puedo poner a esto, igual, test.test2.cpp, lo guardo, y, pues, si ustedes se cuenten, el número uno ya me lo cambió de color, es un color moradito, pero si yo empiezo a utilizar palabras reservadas de C, de C porque el archivo es CPP, no porque el mousepad puede colorear varios tipos de lenguaje, le decía, si yo empiezo a utilizar palabras reservadas, pues, no como include, porque include parte del preprocesador, sí, sí, lo recordé, pero, por ejemplo, palabras como if, palabras como for, palabras como switch, por ejemplo, que es una, para hacer los bucles respectivos, pues, todo eso sí lo va a reconocer y lo va a colorear, ya, pero, pues, como no es el caso, no estamos utilizándolo para, para programar, pues, igual, solo se lo quería hacer notar, borro esto porque no sirve para nada, y lo último que vamos a ver, es, de hecho, es el programa que más utilizo, Focus Writer, vea que chulada, entramos a Focus Writer, y, eh, le digo que chulada porque esto nos evita las distracciones, si, este programa está diseñado para evitar distracciones, vea lo que sucede, no existe, ni arriba, ni abajo, ni a los lados, nada, mata, digamos, todas las ventanas, todavía están ahí, tranquilo, todavía están ahí, pero, la idea es que, solamente si yo pongo el mouse, como usted se da cuenta, arriba, abajo, a los lados, van a salir ciertos paneles, pero, de lo contrario, yo, pues, me concentro única y exclusivamente en escribir, nada más, entonces, es bonito precisamente por eso, porque me da la posibilidad de librarme de distracciones, ahí están, como usted se dará cuenta, bueno, voy a un nuevo archivo, empiezo a escribir, y, pues, tiene todas las, las ventajas de un, procesador de texto, digamos, semi avanzado, ¿no? Pero, en realidad, no importa mucho, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer, este, más grande, le puedo decir que sea negrita, y que, además, tenga el encabezado, para que sea letra grande, pero, repito, eso, sobra, en realidad, lo importante, es que tengo la posibilidad, de escribir sin distraerme, todos los archivos anteriores, bueno, iMacs con un, con un add-on para grabar en PDF, Mousepad no logra menos que se imprima como archivo PDF, no sé si Mac y Windows tengan la posibilidad, pero, pues, que Linux la tiene desde hace añales, pero, tanto LibreOffice, como Focus Writer, sí tienen la, la posibilidad, de, grabar archivos PDF, entonces, usted puede exportar los PDF, si no, puede grabarlos en archivo .odf, que es la extensión, libre, para guardar archivos de texto, ¿no? El ODF también reconoce, imágenes, etc, 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 como los, como los archivos, de, de Word comunes y corrientes, y ahí está, damas y caballeros, con Alt F4 no salimos, o también yendo al menú de arriba y saliéndonos. Una vez más, no le digo nada que se vaya al blog para bajar archivos, porque, pues nada, este solo es un video informativo, sin embargo, lléguese, porque, pues, hay un montón de cosas ahí. aquí abajito en la descripción, como siempre, le dejo mis redes sociales, por si quiere seguirme en alguna o en todas, le dejo mi link de Patreon, por si se quiere comer, tienen uno de mis amadísimos benefactores, que siempre está de más, oiga, tengo esa mala costumbre de comer, igual que mi familia, y pues, créame, los benefactores en Patreon, son de una ayuda enorme, invaluable, incalculable, inconmesurable, así que, lléguese a Patreon, se lo voy a agradecer, pero, en el alma, oiga, también le dejo, como siempre, mis links a un par de libros, por si le interesa, pues, leer lo que yo escribo, espero que esto le haya sido de utilidad, el próximo video, repito, muy probablemente, si es que no me viene algo más a la cabeza, nos dedicamos ya a dibujar la página del cómic, así que, pues nada, una vez más, gracias por todo, acuérdese, dele click a la campanita, suscríbase, que es gratis, y, nada más, nos vemos la próxima, más de caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre.